Y ahora nos vamos a La Vega, donde residentes del sector Santo Cerro piden la intervención del Ministerio de Salud Pública, ya que aseguran allí existe un brote de dengue. Pasamos con Isaac Rosario para que nos amplíe esta información. Adelante, Isaac. Muchísimas gracias desde Microvisión La Vega. Este es un servicio especial de las principales informaciones desde La Vega para Red de Noticias NCDN. Moradores del sector Santo Cerro se quejan de la dejadez de salud pública, ya que estos se han quejado en diversas ocasiones de que hay personas infectadas con dengue, y los mismos hacen caso omiso con esta enorme problemática de la comunidad. Sí, ahora tenemos un brote de dengue, más de 25 personas que han estado internas y padeciendo de ese mal que necesitamos que salud pública venga y nos dé la mano. A socorrernos, a fumigar, que nos den la mano, amiga. Juan, ¿usted para qué que está ahí? Es para resolver nuestro problema. Pero es lamentable que habiendo tantos casos como lo que han habido ahora en esta comunidad, más de 25, y son cerquiticas las casas, que eso quiere decir que algo anda mal en el aire o no sé, pero creo que el deber de ellos es ponerle atención a eso, porque somos seres humanos y necesitamos que ellos hagan su trabajo. Él estaba malo, entonces él subió al policlínico y allá le hicieron análisis y lo que le encontraron fue dengue. Continuando con ese tema, la doctora Yesenis Rodríguez, directora de la Unidad de Atención Primaria Parroquial Padre Fantino de ese sector, confirma que se ha tratado varios casos de dengue en ese centro de salud. En los últimos días se han estado presentando varios casos de dengue. El jueves se hizo un reporte a Salud Pública donde ya se habían reportado aproximadamente 14 casos. A raíz de las denuncias realizadas por estos moradores de la comunidad del Santo Cerro, consultamos al director provincial de salud, doctor Juan de la Cruz, el cual se comprometió a visitar el lugar para realizar una jornada de fumigación. Que se están quejando de casos sospechosos de dengue. Le hemos prometido a la población hacer una de nuestras actividades obligatorias. Es todo lo que tengo por el momento, desde Noticias en el 10, en Microvisión La Vega, soy Isaac Rosario. Regreso contigo. Isaac, muchísimas gracias.